Vamos a mandarle con más de los demás, sigan bailando y gozando para todos ustedes La música del Mar Azul que es guita, sabrosa, pero bonita Un éxito para toda mi gente bailadora La vida del pescador La vida del pescador Es una vida muy sola La vida del pescador Es una vida muy sola Comienza con el domingo Con señal de la semana Comienza con el domingo Con señal de la semana Unos se van en la vez Otros se van en la vez Unos se van en la vez Otros se van en la vez Esperando al compañero Para seguir barrancando Esperando al compañero Para seguir barrancando ¡Uy! 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 El que se va de llenar, se va pero vuelve más. El que se va de llenar, se va pero vuelve más. Ya cuando vamos llegando, ahí se vive y se va. Ya cuando vamos llegando, ahí se vive y se va. Ya le diré esto todo, el que se va de llenar. Ya le diré esto todo, el que se va de llenar. Y aquí está con ustedes, el mar azul, claro y el mundo perfecto. Ok, mi gente, seguimos envejándole con más de los temas. Para todos, mi gente, venidora, vamos a darle todos los éxitos. Notamente en vivo, María el amigo que nos pidió este tema. Para el amigazo, Fernando, vamos a darle con más éxito, viejito, pero sabroso. Ahí en vez. Vamos a hacer. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!